Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todo genial, bienvenidísimos un día más al canal Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Que hace 80.000 millones de años que no traigo Pues el partido de la jornada, ¿y qué es el partido de la jornada, Laura? Porque como hace mil millones de años que no lo traes, hay gente nueva que se ha suscrito y no sabe lo que es Bueno, pues yo juego el FUT Champions completo, ¿cuándo lo juego completo? En serio Bueno, pues eso, juego el FUT Champions completo Y siempre hay un partido así que más random, que hago alguna remontada, que hago alguna cagada, que hago algo guay Bueno, en fin, pues este partido no lo podéis perder porque yo solo os digo que empiezo perdiendo 1-4 Y a ver cómo acaba el partido Así que nada, que deciros que muchísimas gracias por el apoyo que les dejo al canal Que me sigáis por Twitter y por Instagram y os dejo con el partido Bueno, ya estamos aquí en este pedazo de partido Que tiene a Kanté normal, que tiene, bueno, tiene el Bandai Gs que da un asco increíble Bueno, tiene a Sané, tiene a Wright y tiene a Del Piero Cedillo Que bueno, lo ha de jugar con los Cedillos muchas veces, motivo de polémica Yo muchas veces he jugado y de hecho creo que esta semana incluso voy a jugar Lo que tienen que hacer es quitarlo y ya está Pero bueno, aquí está, doldito de su jugador Cedillo, Del Piero Que cuando te lo marcan da mucho carácter, pero cuando lo marcas tú dices Pues a la gopa de esos están los Cedillos, para utilizarlo cuando quieras Lo que pasa es que es verdad que en FUT Champions es un poco... deberían... no sé No sé, no sé, dejadme vosotros en los comentarios si debería de poderse jugar con un jugador Cedillo En FUT Champions Y listo, y si vosotros también jugáis Bueno, vamos a tener aquí esta jugada... vosotros qué opináis de esta jugada? ¿Es falta o no? Me mata ahí a Cruyff y yo creo que es falta Y en la jugada siguiente que os la voy a dejar por aquí completa Fijaos, bueno, lo que va a pasar, ¿vale? Está ahí con Sané, centra, no llego con Rijkaard porque va súper lento No sé qué pasa, yo ahí si me veis me quejo un poco Y bueno, nos marca ahí con Gregwood y ya está Y golito, y vamos vertiendo en el minuto 11, pues nada, 2-0 Pero no os vayáis porque este partido es muy épico, es muy épico Está muy guay, la verdad, no sé, partidos de FUT Champions estos que son muy randoms Así que, bueno, seguidamente nosotros... veis aquí que saco de centro Voy a hacer aquí un par de paredes entre Cruyff y Arturo Vidal Y bueno, aquí marcamos el 1-2 Así que, bueno, hay esperanza, gente Hay esperanza 1-2 No todo está perdido, así que vamos allá A ver, aquí intento yo sacar el balón tranquilamente Como siempre intento yo sacarlo Dándole a la X, pero nada, no sé capaz de salir Le doy ahí un pelotazo largo Y nada, no salgo Incluso le doy ahí, le tiro, si veis, la trampa del fuera de juego Para que saque ahí la defensa Pero es imposible, imposible No puedo salir Bueno, aquí tranquilamente, ¿vale? Yo decía, eso ya hará gol Porque muchas veces ya sabéis que intentáis ahí salir No sacáis el balón bien Y al final os marcan gol Porque se lleva todos los rebotes Porque se lleva todos los rechaces Y todo, fijaos aquí Que yo creo que esto era fuera de juego La falla Neymar Y fijaos que saca el portero de puerta O sea, Neymar ha fallado Y no ha sido fuera de juego O sea, ese podía haber sido perfectamente el 2-2 O sea, que madre mía La que ha fallado ahí Neymar Que por cierto, dicen que está nerfeado El mío es el Neymar normal Vale, Neymar de 92 Y fijaos aquí en la jugada siguiente De que Neymar la echa fuera Saca a su portero Fijaos ahí, de espaldas Y nada Pues bolito de Sané Ahí de volea La verdad es que, hombre El centro está bien Porque le llega a Sané súper buena Pero claro El centro ahí de espaldas En R1 triángulo Es como... No sé Es raro Que algunas veces te funciona Otras veces no Y en este caso Pues ya está Pues le funcionó Al rival Y vamos palmando En el minuto 33 La verdad es que yo estaba ahí en directo Y bueno, me daba cosa a tirar del cable Y bueno, yo casi nunca Los que me veis jugar casi nunca tiro del cable A no ser que esté yo que se enmojea O lo que sea Y bueno, seguí ahí luchando por el partido Y la verdad es que iba a merecer la pena Porque, bueno, en este caso no Porque saca ahí el córner No sé capaz de sacar el balón Y bueno, nos marca ahí el 1-4 El Greenwood Este, por favor Que nos está dando la vara El Future Star Este de aquí Y bueno Minuto 39 Nosotros lo vamos a tener aquí Oh, y no llega Porque ese pase Es... Cruyff Que tiene de pase 80.000 millones No... No la... No le da el pasecito ahí más suave Fijaos aquí la que lío con Terence Porque yo soy mucho De liarla con el portero ahí Eres más que el rival No la sacó ahí O sea, no aprovechó el fallo Y nosotros sí Vamos a aprovechar aquí El minuto del gol Ya sabéis que con un minuto 45 más descuentos El minuto del gol Y estamos aquí con... Ay, bueno Tento tirarla ahí al primer palo Con Neymar Pero bueno, la verdad que el portero Está bien posicionado Y ya está Y se iba a acabar aquí El final de la primera parte Perdiendo 1-4 Así que se viene Todo lo interesantillo En la segunda parte Así que bueno Nosotros cuando vamos perdiendo 1-4 Decido ahí poner jugadores más arriba Y me dicen en el chat Laura Si pones presión de equipo Porque cuando yo pongo presión de equipo No me meten 4 Me meten 14 Entonces, bueno Veis ahí la formación que tiene Con defensa de 3 Y después tiene ahí como Los carrileros 3-5 Bueno, ataca Con muchos Y defiende con muchos La verdad que es una formación Bastante buena Está bastante bien Lo que pasa es que yo Con 3 defensas No, bueno Lo que os estaba diciendo Que en el chat Me dijeron Laura Ponte repliegue Y pones presión de equipo Así no se va el equipo Tan arriba Y bueno Tienes alguna oportunidad Por eso veis ahí Que puse repliegue Y después puse también So presión de equipo Atacante adicional Y entrar al área Y bueno Minuto, ya veis Minuto 49 Marcamos ahí el 2-4 Bueno No te cuento el 9-2-4 O sea 4-2 Está bastante bien Porque todavía tenemos Tiempo Para marcar 2 goles más Así que bueno Más o menos el partido Yo iba a ir corriendo Yo llevaba La batuta Porque claro El rival Realmente Ya tiene mucha ventaja Y no tiene otra cosa que hacer Que defender Y esperar a que pasen los minutos Así que bueno Estamos aquí con Cruyff Que la va a tener Y esto generalmente es gol Pero bueno La echa Ahí a corner Deje a la pará Bastante bien Sacamos el corner Rechace Y fijamos aquí La jugadita Si no la llega a robar Se queda solo Prácticamente Con 3-5 Pero bueno La decidimos Lanzar aquí Cruzada Con corner Figo 4-3 Ojo Gente Cuidado Cuidado Que se puede venir Cuidado Que se puede venir La remontada Bueno Minuto 68 Fijaos Aquí esta jugada Os la voy a poner de cerca Que oye Yo creo que eso Me mata a dos jugadores Me mata a dos jugadores Yo creo que eso es penalti O sea Pero vamos a ver Que le pasa A los árbitros De FIFA No lo entiendo Pitan penalti Por nada O no pitan Y fijaos aquí La que va a tener Cruyff Tío Cruyff No es que sea un gran Cabeceador Pero ostras La ha echado Prácticamente O sea Que la ha echado fuera Y aquí Yo decía que esto era gol Digo ya está Venga Se viene el 4-4 Y tira Cruyff Super Super Flojito Bueno Minuto 80 Acoso Y derribo Y derribo O sea Ya éramos los protagonistas Totales Del partido Aquí nos hace Una pedazo De falta Que la vamos a lanzar ahí Con Cruyff Con Koeman No con Cruyff Koeman la tira Super bien A justo ahí Y Al larguero Larguerazo De Koeman En el minuto 81 Decido a ella poner Que los laterales Se unan también al ataque Tenía presión de equipo Atacante adicional Que los laterales Se unan al ataque Lo tenía ahí ya Y todo Y entra en el área Fijaos aquí En el minuto 88 Él se equivoca Al sacar el balón Yo intento pasar el balón Lo intento pasar con Neymar Y le da el rebote a la defensa Y adentro Y golito 4-4 Madre mía 4-4 Y nos vamos a ir a la prórroga Y aquí decía Hacer cambios En vez de toda madre Que es el metamorfo Que me tocó Y Toacruiz Que está ya super quemado Ponemos ahí en el mar Delante del centro Y metemos a Calú Por Rodrigo Que también está super quemado Y Calú como Corre un montón Es el de trasfondo Creo que el que te daban Ahí en el pase de temporada Así que Que bueno Así es la La prórroga Saco yo Y fijaos ahí La que dio Doy un pase atrás Un poco mal Uno un poco mal Me la roba No tengo fuerza ahí Vidal No tiene muchísimas Fuerzas para quitarle el balón A James Y fijaos aquí Intento despejar Tendría que haberle dado ahí Dos veces a la cruceta Para abajo Para que hubiera salió La defensa La trampa El fuera de juego No lo hice No lo hice Y bueno Estaba la defensa Ya metida muy atrás Y bueno Ahí veis El golito de Wright Y 4-5 Tenemos Muchos problemas Fijaos en esta jugada Que yo decía Cuando yo pienso que el balón Con Neymar Digo esto es gol Pero Le da ahí al defensa El rebote Un minuto Ya aquí 100 Ya tiene esta jugada Y fijaos Al Larguero Este hubiera sido el 4-6 O sea que digo Bueno El juego no está dando una oportunidad Pongo ya rearme rápido Todo arriba Ya no tengo nada que perder Ya me da igual perder Por 5 Que por 6 Que por 7 Yo lo que quiero es empatar el partido Irnos a penaltis A ver Y bueno Un minuto 109 Tenemos Aquí esta jugada Aquí con Neymar Lo que pasa que no Tiene suficientemente fuerza No tiene suficientemente cuerpo Corto aquí con Koeman Que me enfado un montón Porque corto con Koeman Pero no se queda el balón Centra otra vez por arriba R1 triángulo Y fijaos Intento moverle el portero Pero no No marca el 4-6 Me da mucha rabia Lo de Koeman Que robó ahí El balón Pero bueno En fin Y ya está Nos marca ahí El 4-6 Y se va a acabar el partido Mucha rabia Pero bueno Eso es lo que pasó Pues nada gente Esto es lo que pasó En el partido Mucha rabia En esa última jugada Con Koeman Que robó el balón Pero al final Le cae el rebote R1 triángulo Y bueno Me marca ahí el 4-6 Igual no hubiera marcado yo No hubiéramos hecho 5-5 Hubiera perdido 4-5 Pero bueno Me di mucha rabia En esa última jugada Que hubiera cortado Y con Koeman A ver que hubiera pasado Así que Que nada Que espero que os haya gustado El partido de la jornada Que ya sabéis Que el viernes Por favor Directo En Twitch Directo en el canal de Twitch Así que nada Espero que me apoyéis allí También tenéis el enlace En la descripción Que un abrazo enorme Un besazo Más grande todavía Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós